Tarot etual, horóscopo para el signo de Sagitario, mayo de 2017. Hemos hecho una tirada piramidal, como pueden ver. En la base sale el as de copas, el tres de oros y la sota de copas. Nos habla de reuniones y fiestas por nuestra casa, de convivencia, de felicidad, de que no va a faltar el dinero, al menos no va a llegar en abundancia, pero no va a faltar el dinero. En la parte superior sale el cinco de bastos con el dos de bastos y el rey de bastos. Nos habla de nuevas oportunidades, de un nuevo camino que vas a tomar, de quizás un viaje corto que vas a realizar, de una oportunidad que te va a ofrecer un hombre, ya sea laboral, de asociación o de relación. Pero no, 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 no salen las copas aquí más que en la parte de abajo en tu casa. Y es de felicidad, de reuniones y situaciones buenas en tu casa. Vamos a ver qué es lo que dice el tarot de Marsella para los solteros. Sale el nueve de copas, el seis de copas, el tres de pentáculos. Nos habla Sagitario que en el pasado quizás has sido un poco tacaño, un poco ególatra, que has tenido problemas en tus relaciones y que por eso en este momento te encuentras soltero. Te encuentras muy reflexivo, te encuentras nostálgico del pasado, te encuentras viendo tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Pero con el nueve de copas te augura la llegada o el encuentro de tu alma gemela. Nos habla de que el que busca encuentra y si buscas es muy probable que en el mes de mayo encuentres esa persona que tanto quieres en tu vida porque ya estás cansado de estar solo. Ya te has dado cuenta de tus errores y estás dispuesto a mejorar para esta vez sí obtener una pareja estable. Aquí nos sale el tarot de Marsella para casados. Nos habla que esta es una relación sólida, quizás hasta con hijos. Nos habla que es una relación que has trabajado mucho, que has atravesado por crisis, pero que gracias a tu liderazgo, a tu autoridad, a tu capacidad de comunicación y a tu capacidad de negociación, esta relación has seguido y se le ve aún mucho futuro, aunque tendrás sus altas y sus bajas, pero tú sabrás manejar la situación para bien, porque tú amas a tu pareja. Así que es todo por este mes. Hasta la próxima.